La empresa Servicios y Tecnología del Golfo solicitó a Comisión Federal de Electricidad investigar a alguno de sus trabajadores debido a que supuestamente tratan de obstaculizar el reparto de los recibos. Carlos Aquino, apoderado legal de la empresa, explicó que la compañía ganó la licitación federal para la entrega y reparto de los recibos de CFE, pero algunos empleados se inconformaron. Tenemos muchos comentarios desde Alvarado, Piedras Negras, Soledad, Paso de Ovejas, Carrel, Cempuala, Inveracruz Rural, las zonas alejadas, que obviamente no se les entregaban los recibos desde hacía más de un año, seis meses, que no llegaban, que se les dejaban en alguna tienda o en alguna casa. Acusó que algunos trabajadores de la CFE tratan de obligarlos a que los incluyan en el reparto de los recibos. Sin embargo, la compañía nos encuentra obligada a ser los partícipes en la actividad. La Comisión Federal ha sido una relación buena, realmente no hemos tenido ningún detalle con ellos, estamos tratando de trabajar en conjunto, venimos a ayudarles, venimos a ayudarles a la Comisión Federal, esa ha sido siempre nuestra labor durante los años que llevamos trabajando para ellos, siempre tratamos de venir a darles un precio justo, que hagamos más con menos recursos. El contrato de servicios y tecnología del Golfo tiene vigencia del 9 de agosto al 31 de diciembre del año en curso. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.